¿Qué tal? Buenos días pescadores. Aquí estamos, dirigiéndonos hacia Laguna Lapicasa. Vamos a hacer un relevamiento acá en uno de los pesqueros, pesquero Laguna Lapicasa precisamente, junto al guía Hernán Fiorentini y su staff de guía de excursiones de pesca embarcado. Así que bueno, según nos contaba Hernán, está saliendo muy bien, sigue rindiendo muy, muy bien esta laguna. Una de las top de la temporada, sin duda, porque viene dando una calidad y cantidad de pescado realmente muy, muy buena. Así que bueno, ya estamos por ingresar al pesquero, vamos a ir filmando, mostrando las imágenes del mismo. Y acá vamos a presentar a quien me acompaña hoy a realizar esta nota, Antonio. Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Buen día, Edu, buen día a todos. Bueno, ya seguimos con las imágenes, ni bien entremos al pesquero, vamos a comenzar a filmar ahí Bajada de Lancha y todos los servicios que cuenta el pesquero Laguna Lapicasa. Bajada de Lancha Bajada de Lancha Bajada de Lancha Bajada de Lancha Buenos días, amigos pescadores. Bueno, hoy nos encontramos Laguna Lapicasa, sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino, bueno, que hoy por hoy es la vedette de la temporada, una de las lagunas top que va a ser en esta temporada 2022. Nos encontramos en Pesquero Laguna Lapicasa, precisamente, bueno, junto a acá, a un amigo, a un guía, este, muy conocido por muchos de ustedes, Hernán Fiorentini, del grupo de excursiones de pesca embarcado. Así que, bueno, venimos a hacer una notita de relevamiento, para que ustedes vean en imágenes las bondades que tiene este espejo, la calidad de pescado que tiene, la cantidad de piques que hay, que realmente es fascinante. Así que, bueno, Hernán, bienvenido al programa, gracias por la invitación, este, y bueno, presentate ante la gente, ante todos los amigos pescadores. Bueno, no, gracias a vos por venir a visitarme, y bueno, y a mostrarles un poquito hoy, que esta es la laguna, como decís vos, top en este momento. Y bueno, acá con los chicos, con el staff de excursiones de pesca, vamos a tratar de brindarle un día de pesca, y ver la calidad, cómo se encarna, cómo se pesca, con todos los chicos de los guías que lo van a atender, que como es ahí, nosotros nos captamos en el tema del servicio. Perfecto. Sabemos, sí, precisamente, que, bueno, el servicio que brindan, tanto Hernán, como el grupo de guías que trabajan con él, que ya los vamos a presentar a los chicos, están acá arriba en la embarcación con nosotros, brindan un servicio, pero de primera, de primera calidad. Así que bueno, ya estamos saliendo acá del pesquero, estamos saliendo del canal de salida, que conecta con la laguna, así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes, vamos a ir mostrando la navegación, vamos a ir mostrando después equipos que vamos a utilizar, qué tipo de carnadas, qué tipo de líneas, como para que la gente que venga... Ya, ya venga más preparadita, porque la verdad, vos viste que esto está alargando, pero en este momento, como sabemos que la pesca es pesca, es una calidad de pescado muy buena, muy voraz, y hay que tener los equipos preparados para esto, ¿no? Perfecto. Listo. Bueno, acá estamos viendo a otro de los guías, acá del grupo Excursiones de Pesca Embarcado, Perico Barrio Nuevo, que está allá con cliente pescando, así que... ¡Bienvenido al programa, Perico! ¡Suerte! Bueno, seguimos nosotros... ¡Vamos! Bueno gente, ya estamos acá en el lugar de pesca, navegamos bastante, unos 20 minutos, media horita de navegación. Bueno, acá, según los guías, nos trajeron a un lugar tremendo de la laguna, que está saliendo muy bien, está rendiendo muy bien. Vamos a presentar a otro de los guías, acá del grupo de pesca de Hernán, Ezequiel Bacheto, así que también, bueno, bienvenido al programa Ezequiel. Muchas gracias por haber venido, y bueno, espero que tengamos una buena jornada de pesca. Dale, perfecto. Vamos a mostrar también, vamos a pescar todo con mojarra viva, mojarra viva lo que se está utilizando y lo que mejor está rendiendo. Bueno, de nuestro amigo el cordobés, que también provee mojarra acá en la laguna de la Piscasa. Así que bueno, vamos a armar los equipitos y ahora ya vamos a mostrar con qué caño, con qué rile, con qué lío vamos a estar pescando. Bueno, acá Eduardo inaugurando la mañana. Bueno, vamos con el primero de la jornada, Hernancito. Listo. Un hermoso pecarrey, que es lo que veníamos descubriendo, es un pescado sano, vigoroso, de lomo bien ancho. Muy peleador. Peleador, muy muy peleador. Sí, 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 realmente tiene una vitalidad, una energía bárbaro. Así que espectáculo. Vamos a presentarlo un pecarrey. Sí. Bueno, vamos a presentar a Antonio ahora, que viene con un, con otro ejemplar. Vemos las bajadas, ahí está. Muy bien Antonio. Otro más. Ahí estamos, lindo pejadito. Muy bueno. Bueno, ahí estamos con cachete también, como dice Eduardo, mirá la caña, lo que pelea. Mirá. Mirá. Hermoso. Muy bien cachete. Mostrae la gente, eh. Ahí vamos. Muy lindo pescado. Hermoso. Hermoso. La verdad que sí. La verdad que sí. Llegativo. Divino. Ahí estamos otra vez cachete. Mire, mire cómo trabaja. ¿Cómo pelea, amigo? ¿Cómo pelea el... Es impresionante. Bueno, son cañas casi profesionales, ¿no? Y tienen una acción. ¿Ves lo que decimos de la bajada? Son bajadas. Sí. Son bajadas de 70, 80 centímetros. Muy lindo. Seguimos por más. Qué divertido. Para que vengan los niños a disfrutar, a aprender. Hermoso. Fíjense lo peleador que es el pescado, lo combativo que es. Mirá la caña, mirá la caña. Mirá. Sí, sí. Esto es lo que se disfruta realmente. Esto es lo que se disfruta de la pesca de pesca de rey. Muy buenos ejemplares. Viste un pescadito importante, ¿sabes? Mirá, Renancito. Muy lindo. Para recomendar. Excursiones de pesca en mercado, acá Hernán Fiorentini. Cachete Ansaldi. Perico, Barrio Nuevo. Y me falta uno, Hernán, que no me acuerdo. Ezequiel Bacchetto. Ezequiel Bacchetto. Ahí está. Todo el equipo de excursiones de pesca en mercado. Y yo, y yo también. Y Hernancito Fiorentini. ¿Eh? Laguna La Picasa. Bueno, gente. Vamos a mostrar un poquito con qué equipo se está pescando acá en Laguna La Picasa. Vamos a estar utilizando, en mi caso, caña telescópica. Cuatro metros. ¿Eh? Ril frontal. Mediano. Con carga de multifilamento. Yo en mi caso estoy utilizando 0.16, 0.14, 0.18. Eso depende de la capacidad del ril. Es un multifilamento que anda muy bien. Y acá vamos a presentar a otro de los guías, del staff de Hernán Fiorentini, de excursiones de pesca en mercado, Joel Ansaldi. Bienvenido, Joel, al programa, también a vos. Bueno, gracias, Eduardo. Perfecto. Hoy nos acompañan todos los guías del grupo de Hernán, porque, bueno, los queríamos presentar. Y acá Joel nos va a explicar un poquito con qué línea están pescando, qué bajadas y qué lanzó. Muy bien. Bueno, se está usando todo en línea, diferentemente, con boya liviana, de este tamaño, más o menos. Acorde el largo de la línea, el largo de la caña. Si usamos caña de cuatro metros, tres metros sesenta, armar la línea que no exceda esa longitud. Para manejarla mejor y evitar enredos. Evitar enredos. Perfecto. Exactamente. Con bajada de anzuelo, preferentemente entre los 40 y 70 centímetros aproximadamente. Anzuelo 1.0, la marca que ustedes prefieran. Y nada. Y una barra viva como nada. Y una barra viva como nada. Perfecto. Sí, la bajada hoy nos comentaban los chicos que está entre los 40, 60, 70 centímetros. Va y depende del día, depende del viento también. Claro, claro. Eso se va regulando durante la jornada. Lo mismo el color. El color depende del viento, cómo se da el sol, el reflejo del agua. Eso lo vamos manejando, depende del día, cómo se dispone. Perfecto. Ya armamos, vamos a tirar y vamos a empezar con las imágenes de la pista. Seguimos. Miren qué lindos pegaditos. Bueno, otro más. Está muriendo pescado. Sí. Está muriendo pescado. Esta cachete ya con un... Allá no sé si se alcanza a ver. Bien lejos. Sí. Me di lo bien para que vea la gente más o menos el tamaño del pejerrey. Miren lo que es. Sí. Igual es. Qué lindo, Hernán, esto. Cómo tiran estos bichitos. Salí bien. Miren cómo tiran. Muy bien, Eduardo. Seguimos con los lindos pejes de la picasa. Sí, aclará también el freno de los riles, viste, que recién trabajarlos. Tenerlo un poquito flojito, más que todo en el momento de la clavada, porque por ahí si tenemos la suerte de prender un bicho muy grande, hay pescado de kilos, kilos doscientos, salió de dos kilos hace un par de días. En el momento de la clavada el pescado se afirma mucho y corremos el riesgo de cortar la brazolada. Entonces, un poquito el frenito suelto, este, ayuda a eso, a evitar esos problemitos. Ahí está, todo este. Mirá la caña, mirá la caña. Miren qué pescado. Miren qué pescado, cómo pelea. Ahí está, Eduardo. Mirá, mirá qué pescadito, Eduardo. Lo que hablamos hoy. Pescado sano, espectacular, muy peleador. Muy bien, Eduardo. Lomo ancho. No, no, pescado muy, muy vivo, muy, 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 muy vital. Muy vital esta, sí, para recomendar. Ahí está, cachete. Otro más, muy lindo, con plato. Miren. Bueno, gente, estamos acá ya con cachete. Yo, Ansaldi, cachete, como lo conocen todos. Ahí nos va a mostrar cómo encarnar la mojarra, ¿eh? Bueno, una de las formas que tenemos de encarnar es pinchando de la mitad del cuerpo, más o menos, bueno, adelante, en la parte de arriba, antes de la niñita. Pinchamos ahí, damos vuelta y volvemos a pinchar. Presentamos bien, que quede de esa forma. Esa es una. Mostramos otra después. Bueno, ahí Ezequiel. Pacheto. Otro guía del staff. Con otro, es un lindo ejemplar. Un lindo ejemplar. Mirá, mirá, mirá. Muy bien Ezequiel, ¿eh? A verlo. 400 gramos, más o menos. 400 gramos, pese a despejado. Sí, señor. Muy bien. Hasta luego. Bueno. Seguimos por más, Eduardo, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo ejemplar estar saliendo. ¿Qué decís cachete vos? Muy bueno, muy bueno. Tiene como pelear allá, al lado de la lancha y sigue, siguen peleando. Ahí viene otro. Otro. Allá tenemos también Eduardo. Es un tire. Miren la caña, miren la caña. Mirá. Miren. Miren. Estamos acá de la caña que los puestas, de lo que no lo hace. Ah, sí. Aparte una pesca muy entretenida, muy entretenida, aparte el porte, el tamaño de los pescados es lo que más atrae, porque realmente encontrar un pique permanente de este pescado es realmente fascinante. Es realmente fascinante. Son pescados de 32, 35 centímetros, mirá, vamos a ver ahí un poco. Ahí estamos, muy bueno, con cachete, espectacular, venimos con Hernán, una captura. Qué espectacular Hernán, con caña prestada estamos, eh. Sí, sí. Sí, muy lindo todo, pescarre y parejo estamos sacando realmente, fantástico. Dale, vamos a seguir. Otro ejemplar Eduardo. Otro más. Ay, escapó. Largó, largó. Ahí estamos, otro más con cachete. Vamos. 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 Vamos, Antonio. Vamos. 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 Bueno amigos pescadores, vamos a mostrar un poquito un bolso de pesca, cada aficionado tiene su bolso, tiene sus líneas preferidas, sus colores preferidos, pero bueno, como hoy explicaba acá este chico cachetito Ansaldi, hay que tener un poquito, una variedad de líneas, variedad de colores, depende del día, y ahora estamos pescando con sol de frente, mucho reflejo, entonces por ahí hay que usar bollas oscuras, bollas naranjas, bollas negras, que son las que mejor se ve, cuando el sol va rotando, bueno iremos cambiando de línea para buscar colores que se vean mejor, así que bueno, acá podemos apreciar Hernán distintos tipos de bollas, como bollas negras, bollas blancas, que esto va a depender de cómo nos dé el reflejo, cómo nos dé la, cómo es, cómo nos dé el sol, y también tenemos dentro del mismo color de bollas distintos tamaños, que acá vamos a mostrar, por ejemplo, acá tenemos un tamaño de bollas palitos desiguales, y acá tenemos en el mismo color otro tamaño, que a veces estos tamaños chiquitos se utilizan mucho cuando uno hace una pesca anclada, donde el pajarra está muy sensible, está picando muy muy livianito, muy suave, entonces a veces el tamaño de la bolla también incide, así que, importantísimo, tener variedad de colores, variedad de formas, y más que todos los que son fanáticos del pejerrey, seguramente lo deben tener, así que bueno, vamos a seguir. Bueno, como vemos, hay de todo tamaño, hay de todo tamaño, bueno, pero pescarrey de medida, es un pescadista de medida. Bueno, caminamos con el ram, seguimos con la buena pesca, cambiamos de lugar, cambiamos un poquito de lugar, para buscar otro tipo de tamaño, para que vea la gente lo que hay en toda la laguna. Perfecto. Antonio, otro más. Ahí viene la caña de Eduardo, el cachete. Eduardo, espectacular. Ahí vamos. 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 Otro tamaño. Ahí está, mejor tamaño. Sí. El guardito, otro más. Qué pescado parejo, Hernán, de esta laguna. Sí, la verdad que sí. Muy parejo. Sí, sí, sí. Bueno, amigos pescadores, bueno, acá está Joel y Ezequiel, y vamos a ver, a mostrarle cómo se pesca en la modalidad del garete. A ver, Joel. Bueno, Hernán, primero, lo principal, muy importante cuando uno está gareteando, es tener siempre, siempre el pick-up abierto. ¿Para qué? Para que, digamos, las líneas van a estar siempre en el mismo lugar, lo que se está desplazando de la lancha, entonces, qué pasa, si nosotros cerramos el pick-up, de esta manera, lo que vamos a generar es una tensión en la línea, y eso va a producir que qué, que las mojarras se levanten, sí, y entonces no van a estar trabajando natural, por ende no va a picar. Entonces, hay que abrir el pick-up, al momento de encañar, cerramos, observamos si tenemos panza o no, recogemos un poquito, y ahí iniciamos la clavada. Otra manera también que se puede, cuando tenemos así sol de frente, y por ahí se complica con la visión, es por ejemplo, mirá, ahí está picando, ahí soltó, sería sacar un poco de hilo del reel y llevarlo al tacto con la mano, sin presionar, porque ahí estaríamos como cerrando el pick-up, sino que, sacando un poquito y dejando que la misma derivación que va haciendo la lancha, te saca el hilo. Cuando sentimos que eso que saca es más fuerte, de repente, que hace como una sacada de hilo más rápida, cerramos y clavamos. Y la clavada, como siempre decimos, clavar y aguantar el pescado, no bajarla. Exacto. Son modalidades de pesca embarcada que sabemos muy bien que para el tema de Provincia de Córdoba, lo que son los diques de pescar con balancino, ahí justo tiene un pique, pero bueno, el tema es ese que aguantar. Y siempre caña, tratar lo más liviana posible, porque son mucho tiempo que se tiene la caña en la mano. Entonces, si no se dificulta en cañar, se cansan. Y acuérdense, todo lo que es la pesca de pejerrey, lo que es a nivel de pesca de flote y gareteando, son todas cañas arriba de los 360, 320, 360, 420, que eso le va a dar mucho más acción. Así que bueno, seguimos. Ahí estamos, cachete. Vamos a ver. Ahí estamos con Hernancito, muy parejito el pescado, che. Pese a que bajó el viento, sigue picando, sigue el buen pique. Permanente. Permanente, dale. Bueno, cambió con uno de Sequiel. Sequiel Baceto, otro de los guías acá del staff de Hernán Fiorentini. Espectacular. Espectacular. Laguna La Picasa, acá estamos en pesquero Laguna La Picasa, junto al staff de guía de Hernán Fiorentini. Excursiones de pesca embarcado. Bueno, Eduardo. Sigue y pique, pique, pique. Cada vez mejor, cada vez mejor. Espectacular, Hernancito. Espectacular, Hernancito. Bueno, acá estamos con Antonio. Cambió línea Antonio, puso unas cometas amarillitas, así que bueno, bárbaro. Tenemos una linda capturita acá, del amigo Ezequiel. Muy bien, Ezequiel, espectacular, che. Lindas piezas. Bueno, me parece que hay un doblete. No, pero que doblete, mirá lo que es este. Mirá. Ese es el primero. Y acá el segundo, Hernancito. El segundo. Esperá que me ha quedado muy largo. Vamos a levantar, ahí está. Doblete, Eduardo, una barbaridad. Este es muy buen pescado, el de la izquierda. Sí, sí, sí. Bárbaro. Terrible pesca, che. Mirá que lindo. Muy bien, Ezequiel. Hermoso ejemplar. Hermoso. Espectacular. Acá, Laguna La Picaza. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado la jornada. Fantástica jornada de pesca acá, Laguna La Picaza, junto a Hernán Fiorentini y su grupo de guías de excursiones pesca embarcado. Realmente un grupo fantástico. La hemos pasado bárbaro, Hernán. Este, el día nos acompañó. Tuvimos una jornada de vientito de 10, 12 kilómetros, 14. Ahora el final ya se está, se está planchando la laguna, pero el pique siguió prácticamente todo el día, no se cortó nunca. Así que bueno, realmente la pesca está muy entretenida. Este, está para recomendar Laguna La Picaza. Acá con los servicios de Hernán y con todo su staff de guía, porque realmente les van a hacer pasar una jornada fantástica, puro pique. Los chicos conocen mucho la laguna. Los van a llevar a muy buenos lugares donde van a poder sacarse las ganas de pescar los flechas de plata. Está saliendo todo a flote, como pudieron ver en las imágenes. Así que bueno, qué más que agradecer a vos, Hernán, a todo tu equipo, por habernos recibido y haber permitido que vean y mostrar en imágenes todas las bondades que tiene este pesquero. Bueno, no, agradecido a vos, a todo lo tuyo, por venir. La verdad que la pesca está fantástica. Hoy justo tuvimos dos condiciones de tiempo distintas. Ví una brisita bastante importante y después se nos planchó y el pique siguió permanente. Con mucha variación del pescado de distintos tamaños, muy peleador. Muy poblada, muy poblada. Bueno, y contarte un poco los servicios que tenemos, que son todas lanchas, son todos trackers, todas lanchas con guía, experimentado, con muy buen servicio. Contamos con equipos de radio, todos elementos de seguridad. Ya están comunicados permanentemente entre las lanchas. Exactamente, y tratar de brindarle a la gente lo mejor, que vengan a pasar, que entre todos cuidemos la laguna, que tratemos de manejar un cupo de pescado para que el día de mañana cualquier padre pueda venir con su futuro nieto, con los abuelos, los hijos, porque si se mata tanto, también es hoy y no pensar en el mañana. Y bueno, agradecer siempre a vos por venir a visitarnos, a ver cómo está la laguna y la verdad que hoy un día fantástico. Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de estas imágenes. Como siempre agradecemos a la gente de Pallo Argentina por facilitarnos la indumentaria para hacernos las notas, en este caso presentando las nuevas remeras, línea nueva de Pallo, que realmente son muy cómodas, muy funcionales, porque vienen con cuello, capuchas, son realmente fantásticas. Así que bueno, nos queda más que despedirme, invitar a todos los pescadores de Pesjarré que se lleguen a Laguna La Picaza, pesquero Laguna La Picaza, como se llama el pesquero donde bajan ustedes. Contraten los servicios acá de Hernán y su equipo de guías, porque realmente le van a hacer pasar una jornada fantástica. Así que será, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.